En Jalapa hay platillos típicos que en tu visita o si eres residente de acá, no te puedes perder. Y es por eso que nos dimos a la tarea de preguntarle a las personas, ¿qué comida de Jalapa les gusta más? ¿Cuál es tu nombre? Lourdes Simpson. ¿De dónde nos visita? Mexicali, pero yo soy de aquí. ¿Qué comida de Jalapa es la que más le gusta? Ah, me gustan las picadas, las gorditas, pues todo lo típico de aquí, el chile atole, es rico, mole verde. Y por si fuera poco, todavía nos recomiendan aún más de dónde probar. ¿Cuál es tu nombre? Hola, es Victoria Rodríguez. ¿De dónde nos visitas, Victoria? Desde Mexicali. ¿Qué comida de Jalapa es la que más te ha gustado? Pues yo creo que las empanadas, los chilaquiles, el lechero. ¿Cuál es su nombre? Miguel Ángel Vázquez Montano, para servirle. ¿Nos visita de algún lado o es de aquí de Jalapa? Yo radico, bueno, nací y he radicado toda mi vida aquí en Jalapa. Oiga, y ya que es experto en todo lo que es la ciudad de Jalapa, coméntenos cuál es su comida favorita y tradicional de esta bella ciudad. Bueno, típicos son los pambazos, pero también me gustan mucho las tostas. Yo te quiero preguntar, ¿y tú qué esperas para determinar qué platillo de Jalapa te gusta más? Recuerda que aquí te vamos a esperar. Para Vuelve a la Vida, Samantha Martínez. Amigas, como pueden ver, ahora nos dimos a la tarea de preguntarle a las personas qué comida típica de Jalapa les gusta más. Entonces yo invito a todas las personas que nos están viendo de otro municipio o de otro estado que estén en cita aquí en la bella ciudad de Jalapa, para que usted determine qué comida es la que más le gusta. No solo véala, sino venga y deguste. ¿Qué les parece? ¡Ay, qué probar! ¡Gracias!